¿Cómo se llama el monstruo? Leila. ¿Cuántos ojos hay? Uno. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. Muéstrame. ¿Cuántas orejas hay? Dos. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Tira. ¿Cuántos ojos hay? Uno, dos. Muéstrame. Uno, dos. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Dos. Muéstrame. Uno. Dos. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Tira. ¿Cuántos ojos hay? Uno, dos, tres. Excelente. ¿Cuántas orejas hay? Dos. Excelente. ¿Cuántas bocas hay? Uno. Uno. ¿Cómo se llama el monstruo? Lily. ¿Cuántos ojos hay? Uno, dos, tres. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Uno, dos. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Iodine. ¿Cuántos ojos hay? Dos. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Toes. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Marte. Excelente. ¿Cuántos ojos hay? Uno, dos, tres. Excelente. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Zero. Excelente. ¿Cómo se llama el monstruo? Nopria. Monstria Nopria. ¿Cuántos ojos hay? Dos. ¿Cuántas narices hay? Uno. ¿Cuántas bocas hay? Uno. ¿Cuántas orejas hay? Dos. ¿Cuántas piernas hay? Tres. Muéstrame. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Oh.